Son los ayuntos de quinta de primaria, por primera vez, y les vamos a explicar cómo le hacen una chapa. Lo hacemos hecho con cartón, celo y celo de colores. Y tenéis que hacer con cartón, que tal vez es importante irse y lanzar un círculo de colores. Luego, no puede haber hecho cuatro, siempre dos, con celos, y los hacemos dos colores. Y al final se decoran con un círculo de colores. Vamos a enseñaros cómo se va. ¡Gracias!